Sin duda que el teléfono fue una de las grandes invenciones de la humanidad. Nos olvidamos del tiempo si la persona que está al otro lado de la línea es alguien a quien amamos. Gracias a la tecnología tenemos esa maravilla a nuestra disposición. A cualquier hora podemos hablar con alguien que incluso puede estar al otro lado del mundo. La ciencia y la tecnología realmente no se detienen. Y hoy tenemos Internet. Podemos en cuestión de segundos comunicarnos con todo el planeta. Este avance tecnológico disminuyó las distancias y facilitó la comunicación entre las personas. ¿Alguna vez usted pensó en comunicarse con alguien del otro lado del universo? Tal vez hacer una llamada telefónica o mandar un email. ¿Sabía usted que existe esa posibilidad? Es una llamada gratis, un discado directo a Dios, que se llama oración. Desde los tiempos más antiguos las personas oran. Y hoy no es diferente. Algunos oran en forma silenciosa, otros en voz alta. Pero la verdad, la oración es una conversación entre dos personas que se aman. Es bueno recordar que junto con la oración está la fe, que es la certeza y la confianza que Dios, en su infinito amor, nos puede oír y ayudar. A través de este estudio, usted va a conocer más sobre cómo hablar con Dios en oración. La oración es el medio a través del cual puedes comunicarte con Dios. Cuando tú oras, no te sientes solo. Porque cuando tú oras, tienes un amigo, un padre querido al cual le puedes abrir el corazón y decirle lo que te está incomodando, tus tristezas, tus alegrías, tus sueños. Y si hay algo que Dios está permitiendo a tu vida que tú no comprendes, quejate delante de Él. Reclámanle sus promesas. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿Qué es la oración? Mira lo que encontramos en 1 Samuel 1.10. Ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. Entonces, ¿qué es la oración? Es decirle a Dios lo que estás sintiendo, aunque tengas que llorar delante de Él por alguna injusticia que la vida está cometiendo contra ti. Aunque tengas que reclamar duramente que Él cumpla sus promesas contigo. Porque si tú estás cumpliendo, cumpliendo las condiciones de las promesas, tú tienes todo el derecho de reclamar las promesas que Dios te hace. ¿Cuál es el tamaño del poder de una oración sincera? Santiago 5.16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo siempre digo que hay muchas personas que sufren en el valle de desesperación y de dolor de este mundo simplemente porque no han descubierto el secreto de la oración. Porque cuando tú aprendes a conversar con Dios, tú sacas de tu corazón el veneno que te está incomodando, te está destruyendo. Tú tienes la seguridad de que no estás solo en este mundo. Hay un Dios todopoderoso que te escucha y que puede intervenir en tu vida. Pero el que no ora, pues simplemente se siente solo en este mundo. ¿En nombre de quién debes orar? Juan 14.13 dice En otras palabras, cada vez que tú terminas de orar, debes decirle a Dios, Señor todo esto te pido en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? El propio Señor Jesucristo dijo esto. ¿Dios atiende toda oración? Mateo 7.7 al 11 dice Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Por lo tanto, tú tienes que pedirle a Dios sin miedo. Ahora piensa, ¿podrías pedirle a Dios 10 millones de dólares? Sí, podrías pedirle. ¿Él te va a responder? Sí, te va a responder. Pero, piensa una cosa. Él responde de tres maneras. A veces te dice sí, a veces te dice no, y a veces te dice espera un poco. Por ejemplo, si mi hijito, pequeñito, viene a mí y me dice, papito, préstame una gilete o un cuchillo muy afilado, yo le voy a decir no. Si me dice, dame un pan, le voy a decir sí. Si me dice, cómprame una bicicleta, le voy a decir espérate un poco que llegue Navidad. Con Dios es la misma cosa. Si Él sabe que 10 millones de dólares te va a hacer bien, te lo va a dar. Si Él sabe que 10 millones de dólares te va a destruir, te va a decir no. Si Él sabe que 10 millones de dólares, de aquí a 5 años te va a ser útil, Él te va a decir espera un poco. Pero Dios nunca te va a dejar sin respuesta. Al orar es preciso confiar. Entonces, ¿qué es la fe? Hebreos 11, versículo 1 y versículo 6 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, la fe es confiar en Dios. Cuando tú dices yo tengo fe, estás diciendo yo confío en Dios. Cuando dices no tengo fe, estás diciendo no confío en Dios. ¿Y cómo puede desarrollarse la fe? Si tú no tienes fe, ¿cómo puedes hacerla crecer dentro de ti? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí volvemos al tema anterior. No puedes desarrollar la fe si no aprendes a leer la Biblia y a estudiarla todos los días. Y ahora, después de conocer la palabra de Dios, Él espera que ores varias veces al día. Salmo 55, 17 dice, toda tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tú puedes aprovechar cualquier instante dirigiendo tu automóvil, cocinando, paseando, mirando una vitrina, andando en la calle. Mantener siempre comunión con Dios, vivir en espíritu de oración, sabiendo que nunca estás solo, hagas lo que hagas, Dios está a tu lado. Dios también espera que tú hables con Él, en particular Mateo 6, 6 dice, Es verdad que hay oraciones públicas, pero es necesario que aprendas a separar tiempo para orar solito y contarle a Dios todo lo que estás sintiendo en tu corazón. Y finalmente, Dios espera que tú le pidas lo que quieres pedirle, pero le pidas con fe. Mateo 21, 22 dice, Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuál es el drama que estás viviendo? ¿Qué es lo que necesitas desesperadamente que Dios haga en tu vida? Ábrele tu corazón, clama a Él, pídele, cuéntale tus luchas, reclama sus promesas, confía en Él y Él lo hará. Es bueno encontrar, es bueno encontrar, un mismo ideal, un mismo ideal, unidos trabajar, unidos trabajar, buscando a Dios. Es bueno encontrar un mismo ideal, un mismo ideal, y unidos trabajar, y unidos trabajar, buscando a Dios. Buscando a Dios, quiero alabar a mi Señor, y a mi hermano abrazar, quiero alabar a mi Señor, y a mi hermano abrazar. Quiero alabar, quiero alabar, quiero alabar.